Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Soy Joé Armenta y estamos desde la técnica 120 aquí en Parres y estoy con el director Ricardo Ayar. Buenas tardes maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto tenerlos aquí con nosotros, estamos muy bien trabajando, estamos todavía en nuestra jornada, pero con mucho gusto recibiéndolos en este su plantel. Maestro, usted lleva pocos meses de ser director aquí en la 120 en Parres, ¿cuánto tiempo? Desde el primer día de clases, estamos aquí elaborando en el plantel, 26 de agosto, estamos hablando de tres meses relativamente, casi cuatro, pero ha sido una buena experiencia el estar participando aquí en la técnica 120. Cuando le dijeron que se iba a venir aquí a la técnica 120, ¿qué fue lo primero que le pasó por la mente? Porque es la última escuela que se construyó, es la más reciente y la más lejos. Yo creo que lo mismo que a todos los que llegan aquí a la 120, ¿dónde queda la 120? Exacto, exactamente en dónde estamos. Mira, nosotros estamos ubicados en la delegación Tlalpan, pero pertenecemos a uno de los pueblos de la delegación Tlalpan y es la comunidad de Parres. Estamos, si lo tomamos como referencia al Estadio Esteca, a unos 25, 30 minutos. Si lo vemos hacia el sur, estamos a unos 15 minutos de Tres Marías, muy cerca ya del estado de Morelos, colindamos con ellos. Entonces, se puede decir que somos la escuela más alejada de lo que sería nuestra casa, la dirección general, pero pues dando a conocer también todo lo que las secundarias técnicas ofrecen a los estudiantes y a las comunidades. ¿Cómo encontró la escuela? Fíjate que la escuela es muy agradable en todos los sentidos. Si tú te das cuenta, el ambiente que tenemos, pues es muy diferente a lo que tú te puedes encontrar en la ciudad, ¿no? Cualquier escuela que tú tengas dentro de la zona urbana no va a presentar estas características en cuestión de ambiente, de paisaje. Eso le da una característica diferente. Si tú lo ves, somos una escuela pequeña comparado con otras instituciones donde tienen dos niveles o tienen varios espacios de trabajo. Eso nos permite que todos nos podamos identificar como una comunidad. Si lo ves, es una escuela limpia, es una escuela con un alumnado participativo. Te puedo decir que me encontré gratamente con un grupo colegiado de profesores muy comprometidos con su trabajo y eso permite que puedas lograr otras cosas, ¿no? Con lo que es la parte administrativa, pues también personas muy comprometidas con carencias por la misma lejanía que tenemos con respecto a otras planteles, otras instituciones. Tenemos algunas carencias quizá en esta cuestión de las tecnologías, pero a pesar de eso han buscado y han encontrado la forma de trabajar y salir adelante y eso me agradó mucho. Maestro, ¿con qué otras escuelas estamos colindando la escuela 120? Si hablamos de secundarias técnicas, la más cercana que tenemos está en Topilejo. Es la técnica 56, que estamos hablando de unos 15, 20 minutos, pero ya aquí dentro de la misma comunidad somos la única escuela secundaria. Contamos con una primaria y con un preescolar en esta periferia, pero somos la única escuela secundaria que le brindamos servicio, obviamente, a los alumnos de esta comunidad de Parres, pero también tenemos alumnos que vienen de Tres Marías, que vienen de los pueblos aledaños y del mismo Topilejo. ¿De cuánto es su matrícula de alumnos, maestro? Actualmente tenemos 384 alumnos en total, divididos en tres grupos por grado, tres de primero, tres de segundo y tres de tercero, con una población aproximada entre los 40 y 45 alumnos por grupo. Maestro, ¿cuáles son sus principales retos ahorita en esta sugestión? Esa es una muy buena pregunta. Todo es un reto, pero yo creo que es fortalecer el trabajo de los maestros. Con todos estos cambios que estamos teniendo administrativamente, los profesores tienen que hacer conciencia de la labor que tienen frente a grupo, pero no es nada más de ellos. El directivo tiene que brindar los apoyos, tiene que conocer a su comunidad, tiene que conocer a todos, padres de familia, alumnos, padres de familia, perdón, profesores, y a partir de ahí establecer ciertas estrategias de trabajo. Pero también es muy cierto que en la medida en que podamos convencer a nuestros profesores de la gran labor que tienen y que se deben de capacitar y que las formas de trabajar tienen que ser más dinámicas con los muchachos, vamos a tener mucho más logros. Entonces yo creo que ese sería el primer reto. El segundo, que nuestros alumnos tengan esa conciencia de que la educación es un punto de partida para lograr algunas cuestiones profesionales más adelante. Me decía de los padres de familia que hay que colaborar también con ellos. Y los padres de familia, ¿cómo responden? ¿Cómo es esa comunidad aquí en el 120? Participan, pero sin involucrarse más allá de, ¿no? O sea, sí participo con mi hijo, sí estoy al pendiente de mi hijo en términos generales, pero a veces les falta un poquito más involucrarse en estas cuestiones de la educación, de supervisar que sus hijos estén llevando a cabo sus actividades escolares de manera adecuada, de darles un seguimiento, de tener un diálogo con sus hijos, de entender que son adolescentes y que están pasando por una etapa de cambios, ¿no? Entonces creo que a veces ahí es donde los padres se pierden un poquito en este sentido de cómo trabajar con un adolescente y qué tipo de atención le tengo que brindar yo como padre. Ahí es donde yo siento que ellos ya se desprenden un poquito. Tal pareciera que cuando llegan a secundaria, sus hijos ya tienen que asumir muchas responsabilidades y los papás se deslindan de ella, ¿no? Cuando es todo lo contrario. En esa adolescencia que tienen, es mayor acompañamiento que tendrían que brindar los padres de familia. Ahí es donde nos perdemos un poquito. Vale. ¿Qué laboratorios tiene la escuela, maestro? Tenemos tres. El de PICA, para el proceso de alimentos, tenemos el de diseño y el de ofimática. Son tres talleres con los que los muchachos trabajan. Oiga, maestro, me presumían también de un huerto. Hábleme de esos invernaderos. Mira, algo que a mí me gustó mucho del plantel cuando yo llegué es que es una escuela autosustentable en varios aspectos. La escuela ganó un premio con un sistema de captación de agua de lluvia. Entonces, esto quiere decir que por las características geográficas en las que estamos ubicados, tenemos 10 meses de lluvia. Esa lluvia, pues teníamos que hacer un uso adecuado y racional de ella. Entonces, se puso un sistema de captación de agua de lluvia y a partir de ahí se empezaron a desarrollar otros proyectos. Tenemos uno de invernadero. En este momento, uno de ellos está empezando a trabajar con la nueva cosecha. Apenas se pusieron plántulas de diferentes vegetales. Estamos esperando el proceso de crecimiento de la semilla para después hacer el trasplante. Y eso se comercializa un poco dentro de la misma comunidad. Pero lo más importante es que esto nos sirve para que los muchachos lo conozcan, sepan cuál es el proceso y lo lleven a casa. Ese sería el proceso más importante. Ya si lo vemos desde el punto de vista educativo, los muchachos lo relacionan con los temas de sus diferentes asignaturas. Llámese biología, llámese física, llámese química, la misma matemática. Todas las materias pueden estar vinculadas bajo esos parámetros, esas características. Tenemos también un sistema de celdas solares que nos permite reducir el consumo de energía eléctrica. Los muchachos están haciendo esta conciencia de que hoy en día, por esta explotación irracional de los recursos naturales que hemos hecho, es importante cambiar nuestra cultura, cambiar nuestra forma de entender a la naturaleza y cómo apoyarla. Entonces, estamos haciendo esta labor con los muchachos de que concienticen las nuevas formas de convivencia que tienen que manejar con respecto a su medio ambiente y a la naturaleza. Maestro, a usted lo veo que no es un director de escritorio, que es un director de que le gusta estar con los alumnos, que es un director que le encanta involucrarse con ellos. Sí. ¿Cuál es la mayor, con los alumnos también, el mayor reto que tiene con ellos? No lo veo como un reto, es más bien como parte de nuestro trabajo. Yo siempre he dicho que los adolescentes tienen la capacidad de pensar y de entender. A veces nosotros los adultos no podemos encontrar el canal o no queremos tener ese canal de comunicación con ellos. Yo te puedo decir que cuando dialogas con ellos y a través de la reflexión los haces entender qué es lo bueno para ellos con con respecto a su desarrollo, con respecto a sus valores, tienen una capacidad de respuesta muy, muy, muy grande. Pero también es cierto que tú te tienes que ganar la confianza de ellos y la única manera de ganándola es conviviendo y predicar con el ejemplo. Si tú les muestras a los muchachos que tu director estás recogiendo papeles, que tu director te comportas de cierta manera, es la mejor manera en que tú les puedes decir eso es lo que tenemos que hacer. Y eso me ha servido porque a los muchachos también hoy en día están cambiando algunos hábitos, también ya recogen su basura, también esto, ¿no? Pero creo que todo radica en el punto en cómo tú trabajas con los muchachos y cómo te comunicas con ellos. La comunidad de alumnos, ¿estamos hablando solo de parres de aquí o vienen también de otras comunidades, maestro? Sí, te comentaba hace un momento que tenemos alumnos que son de Tres Marías, de Topilejo y de los lugares o espacios aquí aledaños, San Andrés y de los kilómetros que corresponden al traslado, ¿no? De estos espacios. Te puedo decir que, no sé, quizá un 40% de nuestra población es de aquí de la comunidad de parres y el otro 60% pues viene de los espacios o de las áreas aledañas. Pues estamos viendo aquí, bueno, ya con el paseo que dimos la escuela, pero presúmanos, maestro, este, ¿qué tenemos? Este, el edificio de las oficinas. Ok, bueno, aquí donde nosotros tenemos a nuestras espaldas es el aula digital. Si te fijas, aquí tenemos un mural que también fue diseñado representativo a ciertos eventos, ¿no? Que hoy estamos conmemorando. De frente tuyo tenemos lo que es la oficina de la dirección y de la administración. Tenemos en este primer edificio los salones de los grupos de segundo, tenemos el área de almacén, tenemos los sanitarios, tenemos el laboratorio de pica, en la parte posterior de nosotros está el salón de usos múltiples, trabajo social, taller de diseño y dos salones de tercero. Y en el último edificio que es de dos pisos, que es el que se construyó recientemente. Ahí tenemos ubicados los tres grupos de primer año, un grupo de tercero, nuestra biblioteca en la parte baja y en la parte alta tenemos lo que es el taller o el laboratorio de ofimática. Así es. Maestro, ya para finalizar, estamos a siete meses de terminar el ciclo escolar. ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo visualiza el fin del ciclo escolar? En este momento lo visualizo como un reto. ¿Cómo quisiera yo verme dentro de esos meses? Siete meses, vamos a dejarlo a corto plazo. Vamos a dejarlo a siete meses. Con resultados positivos en todos los aspectos, con alumnos comprometidos en su aprendizaje y que esto se vea reflejado en un aprovechamiento y que la única manera en que lo podemos medir es a través de un número, ¿no? Entonces que tengamos ese número positivo que nos dé un parámetro para saber cuál es el avance que tuvimos. Otro es que nuestros alumnos de tercero tengan un buen lugar de colocación en este examen de Comipems que se presenta año con año. Ese sería un muy buen reto y que la mayoría de nuestros alumnos queden ubicados en sus primeras opciones. Pero esto no se logra de gratis. Hay que hacer un buen trabajo. Pero es un muy buen reto, ¿no? Que esa sería nuestra principal función. Que todos estemos contentos. Que cuando termine el ciclo escolar todos, digamos, hicimos un buen trabajo. Alumnos, profesores, administrativos, servicios, directivos. Creo que ese sería el mejor satisfactor, ¿no? Y decir, se logró hacer un buen trabajo y estamos entregando un buen resultado a toda nuestra comunidad. Creo que sería lo más importante y eso nos daría una satisfacción enorme. Maestro, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario. Les agradezco que nos hayan visitado, que estén con nosotros y este es su casa. Las veces que ustedes quieran y que yo esté aquí serán bienvenidos. Gracias, maestro. Pues yo también quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, las facilidades que nos da para la realización de este y todos los programas en DGES Media. Soy Yoe Armenta y les mando un beso y un abrazo. Hasta luego. Vuelas secundarias técnicas por la superación del México, México, México. ¡Gracias!